Compañeros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima séptima sesión de la Comisión de Edilicia del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11.11 minutos del día 16 de enero del año 2024. Para dar continuidad a la presente sesión, les informo que me estará apoyando en esta ocasión Nayeli Casillas como Secretario Técnico, si lo tiene nadie, para poder continuar con la sesión. Se tomará la lista de asistencia misma que se les remitió para su firma, por lo que solicito a la Secretaria Técnica, tome nota por favor y nombre la lista de asistencia. Regidora Presidenta Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Bucal, Karen Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Regidora Bucal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Bucal, Manuel Ángela Martínez. Presente. Le informo a la regidora Presidente que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En términos, por lo tanto, en lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento interno de las sesiones del Reglamento, se declara cúrm legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y de pido de la Secretaria Técnica de lectura el mismo. Como instruye el regidor, aprobada la lectura del orden del día que se somete a consideración. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración de cúrm legal. Punto número 2. Lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número 3. Lectura de la minuta de la XXVI Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 12 de diciembre del año 2023. Punto número 4. Petición del prórroga de acuerdo 856, que tiene por objetivo analizar y buscar transitar el uso de oficios en papel para la comunicación interna del Ayuntamiento de Tonalá. Jalisco, un modelo de responsable, más responsable y sustentable a través de correos electrónicos. Punto número 5. Asuntos varios. Punto número 6. Clasura de la sesión. Gracias, doctora. Se pregunta si se aprueba el orden del día. De ser así, lo vuelve a manifestarlo levantándose un orden. Le informo a la regidora que se aprueba por unanimidad. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 13, cual consiste en la lectura de la minuta de la XXVI Sesión Ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 12 de diciembre del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y la aprobación del contenido. por orden de manifestar el trabajo de la sombra. Eso es aprobado por unanimidad. Gracias. En cuanto a la petición del prórroga, que viene siendo el punto número 4, la prórroga es sobre el acuerdo 855 que presentó la regional de Karen en la sesión del ayuntamiento, que tiene por objeto analizar y buscar transitar el uso de oficios en papel para la comunicación interna del ayuntamiento. Solicito que por cuestiones de agenda no se ha podido agendar con la Coordinación General de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado. Ya se buscó platicar, vamos a tener una sesión virtual para provocar algunas dudas que podamos tener respecto a la implementación. Entonces, yo creo que en esta semana lo vamos a llevar a cabo y pues nada más pedir, si están de acuerdo, en aprobar la prórroga para poder continuar con los trabajos de este acuerdo. Si están de acuerdo. Gracias. Muy bien. Continuamos con el punto número 5 referente a asuntos varios. No sé si tengan algún asunto varios. Pues que podamos, que no se sienta aquí un asunto, que podamos difundir, ahora sí que el ahorro del agua para, o sea, pero además ya se va a hacer un, casi 9 días. Y así ha sido, va a ser algo complicado. El largo de Chapada ya se encuentra con el primer porciento de su capacidad. O sea, y si este año no iba, pues sí. Sí. En algún momento se había hablado de volver a implementarlos, o demostrar que las personas tengan pozos los que puedan, ¿no? Pues sigue siendo nuestra zona, sigue siendo bueno para que haya pozos en algunas zonas. Este, incluso el agua que nos llega decía tal vez está completamente sucia, un uso sucia. Entonces, pues también se puede buscar fomentar, ¿no? Que la gente lo puede tener pozos. Hay problemas que para tener pozos deben tener pozos. Sí, pero igual es parte, ¿no? De lo que se pudiera promover. Muy bien, pues lo tomamos en pantalla. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra sucia? A continuación el número 5, que se refiere a la creatura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha a través de la computatoria, que se les hará llegar por escrito en su momento. Siéndolas. 11.16. 11.16. 11.16. 11.16 se deja. Se da por concluida la vigésima y séptima sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Muchas gracias a todos ustedes y que te vayamos conmigo. Gracias.